aleluya vamos a orar padre en el nombre del señor jesús venimos ante tu palabra señor la necesitamos padre ella es el combustible ella señor es la que nos moldea padre úsame bendice a los hermanos que han de oír bendice para el celestial a cada uno de ellos padre en el nombre de jesús amén génesis capítulo 1 versículo 10 dice y llamó dios a los seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares y vio dios que era bueno analicemos el versículo ya estamos en el tercer día de la creación y llamó dios a los secos tierra dios creó la tierra y las cavidades de la tierra para que el agua se pusiese allí esto quiere decir hermanos que un orden lógico no puede ser que dios haya hecho el agua primero y la haya dejado en el espacio no sino que primero hizo la tierra y sus cavidades para que el agua cubiese en la tierra y a la reunión de las aguas llamó mares actualmente nosotros le llamamos los cinco océanos que hasta el día de hoy permanecen por la palabra de dios la tercera parte del versículo dice y vio dios que era bueno aunque esta tierra primitiva no tenía árboles ni pasto verdad era una tierra desnuda porque más adelante dios en su momento hace crecer la vegetación pero en este momento cuando el señor contempla la tierra seca él dice que era buena amén y dice que era buena tal vez para alguien no podría ser atractivo verdad ver un paisaje primigenio donde los cerros están secos como un desierto pero el señor dijo que era buena amén entonces él no se equivoca nunca hermanos se nos dice que creó verdad los mares jesús nuestro señor bendito sea su nombre él anduvo sobre el mar pues él lo creó él es dios amén él caminó sobre el mar con as antes de ser arrojado al mar él testificó de dios frente a a las personas que ahí estaban y él dijo que él creía en el dios que había hecho el mar y la tierra amén nosotros también creemos lo mismo y confesamos con jonás lo que confesó a él después moisés hermanos dividió el mar rojo por el poder de dios los los egipcios venían tras el pueblo verdad todos tenían temor y el señor verdad le da la orden a moisés de que se abriesen las mar dios dio la orden para que el mar se abriese ahora en libro de apocalipsis también nos dice que ese mar entregará a los muertos que ahí están para ser juzgados según las cosas que estaban en los libros amén dios juzgará también a las personas que han muerto ahogadas en el mar aleluya hermanos la contaminación de los mares es un problema actual algunos hablan hoy también de una pandemia una pandemia de basura de de incluso de cubrebocas pero en el mar hay mucha basura por eso no es bueno hermano que los cristianos anden a veces haciendo cosas no botando basura en las calles no está bien eso los cristianos cuidan el ambiente porque la biblia dice que dios creó al hombre del polvo de la tierra dios creó del polvo de la tierra al hombre y lo puso en un huerto que él tenía que cuidar literalmente la palabra de dios dice labrar y guardar génesis 2 15 entonces nosotros como creyentes también hermanos estamos a favor de cuidar la tierra amén aleluya miren lo que dice isaías 53 2 subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca tierra seca verdad como en génesis verdad dice y llamó dios a lo seco tierra seca lo seco tierra seca subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él dice ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos amén esta es un es una profecía que habla de nuestro mesías nuestro glorioso señor y salvador jesucristo amén amén ahora vea cómo termina el versículo dice para que le deseemos para que deseemos a nuestro señor para que le anhelemos para que suspiremos por él ha suspirado alguna vez por dios se ha despertado verdad buscando al señor dios te necesito aleluya vea cómo lo expresa pablo en sus cartas hermanos dice sino que cristo es el todo y en todos en colosenses 3 11 luego pablo nos dirá en filipenses 1 21 mediante el espíritu santo para mí el vivir es cristo el vivir es cristo colosenses 2 10 dice y vosotros estáis completos en él que es la cabeza de todo principado y potestad vea la pasión del apóstol pablo por nuestro señor tiene usted esa pasión hermano hermana y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de cristo jesús mi señor ahora pablo la biblia nunca menciona a su familia sus padres sus hermanos tal vez lo despreciaron sabemos que él era era un hombre verdad un judío de renombre él rechazó también esos títulos y hay estudios que señalan que él venía de una familia pudiente con dinero dice él estima todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de cristo jesús mi señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a cristo para que lo deseemos al señor que tremendo hay esa palabra y lo tengo por basura en original es que lo tiene por estiércol las demás cosas aleluya aleluya hermanos cristo es el todo cristo debe ser más que nuestro trabajo cristo es más que mi salud más que mi enfermedad no puedo pasar un día sin él él me llena cristo mi amor cristo por sobre todo cristo mayor que el dinero cristo al dormir cristo al levantarme cristo en mis sueños cristo en mi riqueza y en mi pobreza bendito sea el señor jesús siente usted esa pasión por el señor ese amor ahora permítame decirle algo hermanos algunos de ustedes han dejado de desearle han dejado de anhelarle han dejado de buscarle han dejado de orarle han dejado de cantarle han dejado de leer su palabra alguno de ustedes hermanos sean hermanos puesto del lado del camino hermano mío vuelva al camino hermana mía vuelva al camino retome esos pasos retome su primer amor con cristo jesús con cristo jesús que se convierta en su todo y se convierta en todo lo que usted necesita hermano me temo que alguno de ustedes se han puesto del costado del camino es tiempo de volver a nuestro cristo jesús vamos a orar padre en el nombre de jesús señor tú eres el todo padre tú estás por sobre todo señor solo que nosotros no lo hemos visto señor solo que nosotros no lo hemos entendido señor padre ayúdale a mis hermanos ayúdenme a mí ayúdanos señor para poder ponerte en el trono de nuestro corazón señor como lo más importante de todas las cosas señor te necesitamos padre perdónanos señor por poner otras cosas en el trono de nuestro corazón perdona mis hermanos padre te pedimos señor te pedimos señor que restaures que restaures señor ese trono del corazón padre señor que tú vengas a ser por por sobre todo en nuestra vida padre danos gracias en el nombre de jesús amén gloria a dios 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 gloria a dios